Iniciamos esta entrega noticiosa con comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón, quienes están en la incertidumbre y a la espera de este viernes para tomar acción con relación a la veda que habría impuesto Haití a los productos dominicanos. Ramón Medina tiene más detalles en el siguiente informe. Tras la visita del primer ministro de Haití, Evan Pols, a la zona fronteriza de Juana Méndez, esto ha creado un gran pesar en los comerciantes del mercado fronterizo que se realiza cada lunes y viernes entre dominicanos y haitianos en este municipio de Dajabón. Una cosa que nosotros estamos dispuestos a vender, es muy penoso que ellos tomen ese tipo de decisión porque son productos básicamente, que es la canasta familiar, es solo productos con que el haitiano se alimenta, o sea, y cohibirle comprar esos productos pues van a pasar hambre. Y es que luego de la visita del primer ministro haitiano ha salido a la luz un documento en el cual el gobierno de Michel Martelly ha impuesto una nueva veda a los diferentes productos agrícolas que se comercializan en los mercados fronterizo. El producto agrícolas de la época dominicana no tiene derecho para cruzar la frontera porque la guana, ahí ya no, no va a darle papel para ese producto. Todos los productos, plátano, guineo, tayota, coco, de todo, 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 producto agrícol no puede cruzar la frontera. Viernes, el producto agrícol no puede cruzar en Haití. Según los comerciantes de Dajabón, están a la espera de que se produzca el intercambio comercial del próximo viernes para luego analizar la situación ya que no tienen información oficial de la decisión tomada por las autoridades haitianas con relación a dicha veda. Vamos a esperar la reacción del viernes, el desarrollo del mercado, a ver qué va a pasar. De ahí en adelante las asociaciones organizadas tomarán alguna acción. Hoy precisamente tenemos reuniones sobre esa noticia porque, vuelvo y te repito, es una noticia de ayer y hoy es que la mayoría de las asociaciones y comerciantes se están enterando de la situación. Desde Dajabón, Capital de la Frontera, para NCDN, Ramón Medina.